En este momento estoy saliendo de un túnel de escape de una de las caletas de Pablo Escobar. Es una locura porque este túnel está en una casa alejada del poblado y ese túnel conecta directamente con el poblado en la re poquimierda. Y el día de hoy aquí en Huesco el Exclusivo van a conocer un poquito más la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria y nos va a acompañar el único sobrino vivo, Nicolás Gaviria. En este momento estamos grabando desde una de las caletas en el poblado. Quiero empezar mostrándoles el árbol genealógico de la familia Escobar. La mamá, el papá, los hermanos. Actualmente estamos haciendo la entrevista con Nicolás Escobar, que es el sobrino de Pablo Escobar y el hijo de Peluche. Peluche actualmente está vivo, pero está ciego y sordo porque hicieron un atentado con una bomba en la cárcel hacia él. También tenemos aquí el parcero, que es un hermano que se desprendió de la familia hace muchos años. Está vivo, dicen que está en Guatapé. Si usted tiene un tío en Guatapé, pregunte que de pronto es familia de Pablo Escobar, pa' y no se ha dado cuenta. En este video estamos entrevistando a Nicolás Escobar, que es el sobrino de Pablo Escobar y era el contador, posible contador de la familia, que administraba muchas cantidades de dinero en Suiza. Fíjense que esto es re duro. Estas son tres cajas fuertes rescatadas de caletas de Pablo Escobar, donde Pablo Escobar guardaba todas sus joyas, esmeraldas, oro, dinero, hasta fierros podía guardar aquí. Estas tres son rescatadas, son originales. Es más, esta pilla está firmada por Pablo Escobar. Pablo Escobar las firmaba por si alguien quería robar, se diera cuenta de quién era y se arrepintiera instantáneamente. En este momento estoy en una joya, estoy en una reliquia. Esta joya, este carrito, era de Pablo Emilio Escobar Gavilla. ¿Sabes qué? Donde yo estoy sentado. Ese weón estaba sentado también metiéndole al volante. Qué locura, ¿no? Siento hasta una energía extraña, weón. Quiero que vean esto. Este carrito, en sus tiempos, podría costar lo que en este tiempo cuesta un Rolls Royce, 1.500 millones de pesos. Y desde fuentes muy fiables me dijeron que en ese tiempo se compró por 12.000 pesos. Obviamente, hay una conversión de moneda, ¿me entienden? Pero es una locura entender eso. Vean, esto es una belleza. Yo que soy fanático de los carros, veo esto y me parece lindo hasta alturas. Imagínense lo adelantado que estaba Pablo Emilio Escobar para tener un carro de estos en ese tiempo. Porque este carro sí o sí tuvo que ser importado de otro lugar del mundo. Todos estos carros fueron de Pablo Emilio Escobar Gavilla. Y yo decía que está tan adelantado porque, por ejemplo, este carrito, a este carro le hicieron varios atentados. En ese tiempo, los atentados que recibía Pablo Escobar en este carro era algo que no entendían los sicarios porque no sabían lo que era un vidrio blindado. No entendían lo que era un vidrio blindado. Ni siquiera las personas, los funcionarios del gobierno tenían vidrios blindados. O sea, fue el primero también en implementar esto. Por eso fue que era tan difícil capturarlo, matarlo. Vean estos huecos que tiene eso. O sea, disparaban con rifle, pero de los poderosos, de los duros, tiraban era matar, ¿me entiendes? Esta gente estaba loca. Vean esos huecos tan profundos. Como no sirvió este atentado en este carro, también lo intentaron hacer en estos otros dos carros que a este sí lo balasearon, papi, pero con unas ganas de muerte, brother. O sea, esto tiene balas por arriba, por abajo. Dispararon por todos lados a quemarropa. Eso es una locura, pero podemos confirmar que el blindaje de los carros funciona al 100%, que es lo importante, desde los tiempos de antaño. Ahí arriba podemos ver la Calima, que es la moto original de Pablo Emilio, la que usaba, y los carros de competición que usaba Pablo Emilio para correr. Impresionante, no es una locura total. Atrás mío tenemos una avioneta que cualquier persona que ve a esa avioneta y la tenemos relacionada con Pablo, van a pensar que Pablo traía coca en esa avioneta. Pero en realidad ese hueón era tan descarado, tan grosero, que en vez de coca traía la plata de Panamá, Colombia, en esta avioneta que están viendo acá atrás. O sea, era tanta cantidad de dinero en efectivo que no sabía ni dónde traerla, cómo traerla. Y la traía en esta avioneta que tienen ahí atrás. Impresionante. Esto que vamos a ver es una locura, una locura total, de verdad. Esto es un simulador de avión en los tiempos de Pablo Emilio. Esto no es, sí, sí, apa, ese man es un adelantado al tiempo. Venga, yo les explico una cosita. Observen eso ahí adentro, muchachos. Eso ahí adentro, lo que ustedes están viendo, es un simulador de avión para que las personas que trabajan con Pablo Emilio pudieran aprender a viajar y le hicieran, pues, todos los mandaditos, ¿sabes? Ustedes vengan para acá, les muestro otra cosita, por este lado. Lo loco de todo esto es que en estos tiempos, de verdad, era muy difícil. No, es que era imposible tener esta huevonada. De verdad, era adelantado a más no poder. Y aquí, en esta silla, se sentaba el piloto a enseñarle a la persona que estaba aprendiendo. Y aquí, él le decía si está bien o está bien la ruta, el rumbo, si lo lleva bien o lo lleva mal. Increíble. O sea, increíble, increíble, increíble. ¿Se imaginan que eso hubiera llegado con una bomba y hubiera estallado yo aquí? Vean pues esta estrategia para los emprendedores de Medellín que les gusta mucho emprender con nuevos trabajos diferentes. Esta moto era de Pablo Escobar y la pintó negra por un lado y rojo por el otro para cuando lo vieran, no supieran si la moto es negra o era rojo. Entonces, que algunos dijeran que lo vieron en una negra, algunos en una roja. Imagínense la estrategia. Facilita, sencilla y funciona a la perfección. Esta moto en estos tiempos, huevón, era como tener una de R ahorita. Yo fuera Pablo y estuviera aquí sentado. Aparezco, soy yo. ¿Tú qué harías ahí? ¿Qué me dirías? ¿O te levantarías, me abrazaría? Pablo era una persona de no abrazar, de no dar besos. Era una persona que cuando te saludaba te frenaba si vos querías ir como sobrino a darle un abrazo, un beso. Yo nunca supe qué fue haber dado o recibido un abrazo de Pablo. Nunca. Él era una persona muy bien puesta. Podía ganarse mil millones de dólares y jamás usted lo veía con una carcajada o podía perder cinco mil millones de dólares y tampoco lo veías triste. Él era de esa manera. Tal vez si yo tuviera la oportunidad de acercarme a Pablo así como tú lo planteas en este momento, yo le pediría una cosa muy especial y era que le pidiera disculpas a la familia de los Galeanos y de los Moncada. porque la verdad que aún hoy se me paran los vellos de saber el dolor que sintió esa familia con lo que se hizo y que fue el principio del fin del cartel de Medellín. Todos conocen a Pablo por la cantidad de plata que llegó a ganar siendo el hombre más rico del mundo. ¿Esa herencia qué? ¿Con quién quedó con toda esa liga? Bueno, con todo ese dinero quedó el hijo de Pablo, la esposa de Pablo, a la que le quitaron casi todo el dinero fue a la niña, a Manuela. Dejó mucho dinero para todos los hermanos, los que no tengan hoy dinero es porque pues no lo supieron administrar, están acostumbrados siempre a que llegara el dinero en borbotones y de esta manera pues pensaban que pronto el dinero iba a seguir llegando pero cuando Pablo muere que era el proveedor de toda la familia se lo gastan. Pero la colección más grande de obras de arte le quedó a la familia de Pablo la colección más gigante de carros le quedó a Juan Pablo el hijo de Pablo y así sucesivamente casi todo el dinero le quedó a ellos yo no voy a decir que a todos nosotros no nos quedó algo de Pablo a todos nos quedó un poco a uno nos gusta trabajar nos gusta hacerlo de nosotros nos gusta lucharla para hacer un proyecto de vida totalmente diferente diferenciador pero dinero hubo por miles y miles de millones y a ti te tocó una tajada a todo el mundo le tocó una tajada yo no conozco a nadie en Medellín que pueda decir o al menos el 99% que de una u otra manera no recibió plata de Pablo en un negocio si una casa valía 500 mil pesos en aquella época se le iban a vender a Pablo valía un millón ¿tú crees que si yo hubiera estado en esos tiempos tuviera el conocimiento las redes suponiendo que me adaptó el tiempo allá y yo hubiera insultado a Pablo Escobar ¿tú crees que se me hubiera mandado a matar por hablar de él mal? ¿o cogerlo de parche? Pablo no Pablo no era una persona que llegaba a ese punto por eso Pablo era cuando ya eran reiterativos y utilizaban sabiendo él que le había dado orden el gobierno empezaba a atacarlo de esa manera y ya era que él respondía y siempre respondía fuerte pero yo creo que si Pablo hubiese tenido la oportunidad de conocerte te hubiera admirado porque es que hay una comparación no tan fuerte como lo que le tocó vivir a Pablo pero vos has hecho de tu vida un proyecto con un producto 100% ganador 100% de admiración ¿y qué tan cierto es lo de lo de Michael Jackson que él quería invitar a Michael Jackson a una fiesta? mira yo no soy quien para ponerme a hablar de la cantidad de personajes que pasaron no solo por la hacienda de Nápoles sino invitaciones privadas que muchas veces ni la mujer ni el hijo ni la familia lo supo invitaciones privadas que se contrataban diferentes personajes de esa época muy reconocidos pero de esa magnitud de todas las magnitudes que tú quieras yo te puedo hablar por diario de personas que ya están muertas los Visconti estuvieron amenizando fiestas de nosotros las que tú quieras Elenita Vargas Rocío Durcal Juan Gabriel bueno Leonardo Fabio vivía en Pereira el papá de creo que llama Nicolás y Laura si no me equivoco no estoy mal de los nombres de los hijos de él era un personaje que andaba con Pablo para arriba y para abajo tocándole las canciones y yo soy un amante de Leonardo Fabio exactamente por eso ¿quién era más despiada o sanguinario? Popello Pinina no Pinina es que Popello no era no es rápida no ahondo si Pablo tenía el poder en Colombia ¿por qué en la USA no tenía el mismo poder? son países totalmente diferentes ¿cómo era la relación entre Pablo y el Chapo? Pablo tenía amistad con toda la gente que manejara droga ¿y enemistad también? con los que le robaban sí el error más grande de Pablo fue meterse en la política yo creo que el error más grande de Pablo fue haber acabado con la vida de los Galeano y de los Moncada ¿qué crees que fuera de Colombia si Pablo Escobar hubiera sido presidente? bueno Primoqueto nunca le hubiese dejado el gobierno de Estados Unidos de que Pablo se fuera a montar a la presidencia pero en un caso hipotético hagámoslo pensando en el dinero y en la cabeza que él tenía yo creo que esto sería totalmente diferente yo creo que aquí no hubiesen personas que no tuvieran dinero para vivir con paz y con tranquilidad seríamos una potencia yo estoy casi que seguro que sí porque Pablo era una persona muy visionaria ese Pablo iba adelantado al futuro Pablo se llegó Pablo llegó a estar sexualmente con alguna Miss Colombia recuerda lo que te decía ahora Pablo cogía la revista Cromos y decía quiero esta no todas accedían ojo había mujeres que decían no cierto pero la gran mayoría por el billete decían sí sí además que sí o sí cayó alguna cayeron muchas brother muchas gracias por el espacio de verdad de pronto si la gente le queda gustando algún día hacemos una segunda parte las que quieran las que quieran muy interesante la verdad te lo agradezco mucho pues a todos nos gusta saber de la historia eso es algo que siempre va a estar en Colombia de verdad muy agradecido por el espacio muy agradecido con todas las personas que están viendo esto que tomaron el tiempo de ver esto cualquier deuda cualquier saldo pendiente que alguien haya visto eso yo simplemente soy un entrevistador el dueño de todo eso se llama Carlos Vidal Barrueco yo no tengo nada que ver en eso así que la buena para todos mi Dios los bendiga y estamos fuera yo no tengo nada yo no tengo nada yo no tengo nada me tengo nada yo no tengo nada